Entrar al mundo del emprendimiento es un camino fascinante y retador, pues al emprender, cada persona se estará enfrentando a diversos desafíos y retos que demandarán dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, hay otros aspectos que un emprendedor ignora y que nadie le dice cuando decide crear su propio negocio. Estamos hablando de ciertos hábitos positivos que deberán llevar a cabo los emprendedores, actividades que se hacen de manera constante y repetida en la vida de negocios, para construir el camino al éxito. Y estos son 1. Leer. Los emprendedores están enfocados en libros de negocios y desarrollo personal principalmente. 2. Aprovechar el tiempo. Perder el tiempo en dormir o descansar en exceso, para nada. Los emprendedores descansan lo suficiente y eso, a veces, pero no gastan su tiempo en la pereza, pues saben que el tiempo es justamente el activo más importante que tienen. 3. Contemplar ideas, por descabriadas que parezcan. Para un emprendedor prácticamente no hay imposibles. 4. Servir a los demás a través de generar dinero. Un emprendedor siempre está pensando nuevas formas de hacer dinero o negocios, pero atención, no es el dinero por el dinero, es más bien pensar cómo ganar, sirviendo a los demás, desarrollando ideas que ayuden o faciliten o resuelvan problemas de otras personas. Y 5. Jugar a ganar. Independientemente del pronóstico o incluso del resultado de su proyecto, los emprendedores siempre juegan a ganar. Así que ya sabes, vamos desarrollando hábitos positivos. Hoy es jueves de Bienvenido al Mundo Emprendedor y estás en ECVE.